¿Qué es la dignidad de la persona humana? Que está plagado y que comete o que está untado, digamos así, de la plaga de la corrupción. No es buena persona el que miente. No es buena persona el que falsifica, el que falsea la verdad. No es buena persona el que se apropia de los bienes de los otros. No es buena persona el que consigue dinero o plata a través de medios ilícitos. Porque hoy en día tenemos nosotros esa plaga, lo dice el Papa Francisco. La gran plaga de nuestra sociedad es la corrupción. Y todos, si participamos de la corrupción, no somos buenas personas. Porque es lo que hay en el corazón. Lo que hay dentro de la persona humana no es lo externo. No es lo que aparentamos. El Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.